Soy Pablo Criado, soy corredor de trail, en realidad de ultra trail, me gustan las carreras muy largas y muy duras y muy técnicas. Yo tengo la suerte de que habito en el mar, pero la montaña en línea directa, en línea recta, está a unos 25 kilómetros. En 25 kilómetros estoy a 2.600 metros con los esquís en pleno mes de abril o de mayo y por la tarde estoy con los pies en el mar metidos refrigerando. Entonces es un sitio muy particular. No tengo la altitud, como puede haber en los Alpes, pero bueno, la vamos buscando, nos quedamos a veces a dormir por la montaña y esas cosas. Para mí el Torre es la carrera que podría decir me ha dado todo, o es mi carrera fetiche o es mi carrera preferida. Me gustaba mucho la larga distancia y el Torre era como un objetivo genial, a ver cómo responde mi cuerpo, tres días, sin dormir. Era un, como decir los italianos, una esfida grandísima. Y bueno, tuve la suerte de en el 2011 hacerlo, acabarlo muy bien y me enganché. Me enganché al Valle de Aosta, me enganché al Torre y lo he repetido muchas veces. De hecho, bueno, pues lo he acabado seis veces, creo. No me canso de ir allí. Es más, ahora cada vez que voy es como ir a visitar a los amigos, ¿no? Conozco a la gente de cada puesto, a la gente voluntaria, a la gente de los refugios. Incluso mi padre, que me hace el seguimiento, ¿no? Pues ya se ha convertido en como en una tradición, ir en septiembre al Valle de Aosta y correr, ¿no? Bueno, con la pandemia se suspendió un poco todo, he sido padre, he parado un poco de entrenar y entonces este año pues lo he tomado como, vamos a decir, una revancha, ¿no? Hay que intentar dar todo lo que tenemos. Quizá el momento más difícil en el Torre fue en el 2014, que me tuve que retirar. Me rompí el músculo de la pierna, el sartorio, y claro, no podía, me arrastraba, me arrastraba, arrastraba la pierna y estaba muy bien físicamente, estaba con muchísimas ganas y fue como que fallé a la gente. Es decir, en ese momento no pensaba a mí, era solo que no voy a ver a todos mis amigos por el recorrido, no voy a poder disfrutar de este viaje y tal. Y creo que fue lo más duro sentimentalmente, ¿no? Un momento muy emotivo, pues fue en el año 2016 cuando volví a pasar la meta, tiré los bastones y dije, se acabó, ya no más, tercera posición otra vez. Tengo 40 años, soy un viejo, pero sigo dando guerra, me habéis querido enterrar y sigo aquí luchando y he disfrutado. Mi padre me esperaba al otro lado de la meta y ese abrazo con mi padre, esa emoción que sentimos los dos, ¿no? Porque al final yo corrí durante tres días, pero él me siguió base de vida tras base de vida, sin dormir también todos esos días, ¿no? Entonces quizá fue el momento más sentimental. ¡Pua! Un sueño entrar en esa meta con mi niño en brazos. Así de simple. La vida creo que es muy simple y pequeños sueños, salir a correr luego por aquí en Liviño que estamos y conocer otro pico, otra montaña. Creo que es lo más sencillo, seguir viviendo y disfrutando de la vida y de la familia y de los amigos y, como no, del trael.